Hola, ¿qué tal compañeros y profesores de Univim? Mi nombre es Juan Carlos Estrada Rodríguez y soy aspirante a la licenciatura en Herbularia y Pitoterapia. En este momento me dispongo a dar respuesta a una pregunta que tenemos de tarea, que es ¿qué ha significado para mí el trabajo en el entorno virtual de Univim? Bueno, en este momento cabe mencionar que hay cuatro aspectos importantes que he encontrado, entre ellos el acceder a una nueva forma de estudiar, ya que yo vengo de un sistema en el cual solamente las clases podrían tomarse en la universidad, lo cual no permite utilizar otro tipo de recursos o utilizar otras formas alternativas de aprendizaje. Otro punto que quiero mencionar es que también aprendí a conocer y administrar mi tiempo, ya que este era un concepto que tenía en mente pero no lo había reafirmado tanto como hasta ahora, a partir de los videos y de los textos que nos proporcionaron, me quedó un poco más claro. Además, hacer consciente de la responsabilidad que conlleva el ser un estudiante autónomo, ya que no cualquier persona puede serlo, puesto que no todas las personas están dispuestas a ser responsables sobre sus actividades y los nuevos compromisos que quieren. Y finalmente, pues para retomar el uso de las tecnologías en varios ámbitos, precisamente en este momento este video es uno de los recursos que jamás había utilizado en mi vida para acceder a ya sea al estudio, a la aplicación de tecnologías, etc., lo cual me deja un gran sabor de boca, ya que he aprendido mucho durante estas tres semanas del curso propiedáutico. Bueno, pues esta es mi contribución. Espero que tengan un excelente día y hasta pronto.